Con su permiso, Presidenta. Muy buenas tardes, tarde noche a todas y todos. Con un gusto respetuoso, con un saludo respetuoso a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas, así como a quienes nos siguen en esta transmisión por las redes sociales de este honorable Congreso por el Legislativo del Congreso del Estado de Quintana Roo. Individualmente somos una gota, juntos somos un océano. A borro en el principio de esta intervención, esta frase, autoría de un famoso escritor japonés, quien inspirado en el trabajo en equipo, plasmó de manera ilustre la representación más lúcida de unir fuerzas para alcanzar un mismo fin, un objetivo en común, una meta definida. En tal sentido, quiero decirles que la reforma al artículo 89 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, relacionado con el servicio de arrastre y salvamento que se presenta en este momento, no es más que el resultado de una suma en principio de voluntades y en su conjunto de capacidades, conocimientos técnicos y experiencias profesionales, como ingredientes principales que han enriquecido la propuesta que hoy presentamos sobre la mesa. En retrospectiva, vale la pena precisar que el artículo en mención ha sido objeto de una reforma anterior, pero nos dimos a la tarea de realizar una remisión más profunda, de la mano del Inmovecro. Para tal efecto, la iniciativa busca garantizar una adecuada prestación de servicio de transporte público de carga especializada en la modalidad de grúas, es decir, de arrastre y salvamento, al igual que los depósitos de vehículos dentro del Estado de Quintana Roo, buscando organizar de manera más efectiva la operación de las empresas concesionarias que presten el servicio referido en colaboración con los ayuntamientos. Establecer este marco normativo persigue el sólido objetivo de que la prestación de servicio sea más equitativo e igualitario, donde todos los concesionarios que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y fiscales puedan ser autorizados por la autoridad municipal competente en estricto cumplimiento a las disposiciones que establece esta ley para definir si es factible o no la prestación de sus servicios. Por otro lado, otorga las facultades al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, para suspender temporalmente o definitivamente la prestación de los servicios de arrastre, salvamento y o depósito de vehículos a las concesionarias que no cumplan con sus obligaciones fiscales y administrativas con la calidad en la prestación de servicios, así como cuando existe una orden emitida por la autoridad competente o se hubiese iniciado algún procedimiento en contra de los concesionarios de que se trate. A las y los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, de la 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo, refrenda su compromiso con la población quintanarroense, presentando esta iniciativa y de la misma manera a las y los integrantes de la Comisión de Movilidad que están comprometidos con las y los ciudadanos al darse la tarea de estudiar esta iniciativa y estoy seguro que va a ser aprobada el día de hoy en beneficio de las y los ciudadanos quintanarroenses. En esta legislatura trabajamos en conjunto, coordinados y con la visión transformadora del Poder Ejecutivo. De manera especial agradezco también a los nueve ayuntamientos del Estado que se dieron a la tarea de contestar y manifestarse respecto al tema que hoy vamos a aprobar. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad, con nuestro trabajo buscamos fortalecer la ley de movilidad en el Estado para dar mayor certeza y seguridad a los usuarios y prestadores de servicios de arrastre y salvamento en Quintana Roo. Para garantizar servicios de calidad y a la altura que demandan los ciudadanos quintanarroenses. Las y los diputados de Morena trabajamos en equipo, en unidad y con miras, con una mirada progresista, centrados en el pueblo porque el beneficio de la ciudadanía es y será siempre el sustento medular que conduzca nuestro trabajo. Es cuanto.